Han pasado las horas y los daños continúan reportándose en varios municipios del departamento de San Marcos. Una vivienda ubicada en Esquipulas, Palo Gordo, quedó inhabitada. Los propietarios solicitan que las autoridades puedan brindarles la atención debida. Sí, ya por la réplica de lunes, que fue el temblor, pues lamentablemente se fue mi casita, ya que era un patrimonio familiar, que tenía 150 años la vivienda. Y agradezco a Canal 4 por abocarse a nosotros, ya que no hemos recibido ayuda de nadie. Los siete habitantes lograron salir a tiempo y poner a salvo sus vidas, ya que grandes pedazos de adobe cayeron sobre las camas. Pero yo le pido a Dios mucha salud y le agradezco también a Dios que nos haya dejado con vida, ya que mi familia son siete y pudieron salir la familia salva y sana. ¿Se remachó la puerta? Sí, en ese momento tenía tres segundos que habíamos salido cuando la puerta se remachó. Como le digo y le vuelvo a decir, de que gracias a Dios estamos con vida. ¿Qué van a hacer ustedes con su casa? ¿La van a demoler o van a esperar a que venga la autoridad? Pues fíjense que estamos esperando que venga con red, ya que es con red la que autoriza la demolización de la casa y sí la vamos a demoler. ¿De momento ustedes de dónde están viviendo? Nosotros las cositas las tenemos en una galera y estamos durmiendo en la cocina.